de desarrollo social y además con la intendenta interina Adriana Migliolisi que van a tener una reunión de trabajo allí en el despacho del salón oval de la municipalidad en la avenida 3 número 820. Y ahora sí estamos en comunicación telefónica con Santiago López Medrano quien es el ministro de desarrollo social de la provincia de Buenos Aires a quien le damos la bienvenida aquí a Radio Sonar 92.7 ¿Qué tal ministro? Raúl Cabrán, Luciano Orcaverro, los saludan, buenos días. ¿Qué tal Raúl Luciano? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, un gusto. Bueno ministro, cuéntenos, primero cómo lo ha tratado la lluvia en esta zona. Y estamos mojándonos bastante desde temprano, estamos ya media mañana acá en Pinamar con el intendente Yesa recorriendo jardines, barrios, estamos entrando en un hogar de ancianos pero bien, muy bien. Bueno, y cuéntenos, tiene una intensa agenda, usted viene realizando desde hace algunas semanas recorridos por distintas regiones, sabemos que estuvo por el conurbano, también por la zona de 3 de febrero y la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Con qué panorama se ha encontrado? Sí, esto es parte de una manera de trabajo que la gobernadora ha planteado como una necesidad y que nosotros, como ministros, estamos tratando de recorrer lo más posible y estar en contacto con la realidad y sobre todo ver las cosas en directo. Y bueno, cuando podemos, hacemos algunas localidades más alejadas y si no, también muchos lugares del conurbano, más en mi área que es un área con mucha demanda en ese sentido. Una realidad, a ver, compleja, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, por sus características, es el 40% de la población de la Argentina y con algunas deudas sociales, yo digo, de muchos años y estructurales, ¿no? Acceso al agua, a cloaca, y eso se ha venido profundizando mucho. Y estamos haciendo eso, ocupándonos y tratando de resolver problemas cotidianos todos los días. Bien, y ahora respecto de la visita que realizará cerca de las 14 horas aquí en la ciudad de Villa Gesell, tiene una agenda de trabajo programada, ¿verdad? Sí, la agenda, en principio, reunirnos con la Intendenta Interina y con la Secretaria de Desarrollo Social para escuchar y ver un poco cuál es el panorama puntual de Villa Gesell y después visitamos algún merendero y también la idea es que nos reunamos con los bloques de concejales de Cambiemos, siempre tratando de escuchar las distintas voces y de tener un diagnóstico muy preciso de lo que está pasando en el municipio. Bien, ¿y qué datos tiene sobre esta región? Porque sabemos últimamente, bueno, los merenderos se han acrecentado, han sufrido alguna merma en cuanto a la cantidad de productos que se les acercaba a los merenderos, pero sí, después tuvieron una suba en cuanto a los chicos que necesitaban participar y demás. ¿Qué balance puede hacer de la región hasta el momento? No, a ver, nosotros en líneas generales ya desde el mes de marzo la gobernadora lanzó un paquete de medidas sociales que incluye casi 9.200 millones de pesos y que habla de lo que vos comentabas recién, ¿no? El aumento sobre todo en el servicio alimentario escolar, en los comedores escolares, donde estamos duplicando ya desde mayo el monto que se transfiere y sobre todo lo importante que es poner al día las deudas y los atrasos que había. Eso también hace que los proveedores puedan prestar mejor el servicio y que cada consejo escolar pueda comprar en mejores condiciones. Eso por un lado, pues hemos tenido con la región puntualmente, sobre todo con las cuestiones climáticas, desde el Ministerio hemos asistido cada vez que hubo algún tipo de tormenta temporal y sobre todo tener una relación muy directa con los funcionarios municipales para cuando pasan estas cosas haya una respuesta inmediata del gobierno de la provincia. Bien, ustedes desde la cartera de desarrollo social han lanzado un programa que es interesante que se llama El Estado en tu Barrio. Así es. ¿Hay posibilidades de que esos programas lleguen aquí a la ciudad de Villa Gesell? Sí, nosotros ya empezamos hace dos meses y medio, estamos haciendo cinco localidades en simultáneo y la idea es llegar en agosto a diez localidades y lo que tiene el programa sobre todo interesante es que acerca a los vecinos un montón de servicios del Estado, programas nacionales, el ANSES, el registro de las personas, se puede hacer la vacunación, incluso las partidas del registro potencial, una serie de trámites que muchas veces o es engorroso hacerlos o por ahí la gente no tiene la cercanía a sus oficinas, ahí hicimos uno en Mar del Plata y la idea es que sí, que siga desarrollándose en distintas localidades, así que probablemente en algún momento del año llegue a Villa Gesell. Buenos días, Ministro. Luciano Dorcas Berro, ¿le habla? ¿Qué tal? Buen día. Con respecto a programas ya existentes, por ejemplo el programa Envión, ¿cómo lo vienen llevando adelante concretamente en nuestro distrito, en Villa Gesell? Bueno, Envión, ustedes saben, es un programa que lleva varios años, es un programa muy bueno porque se ocupa de una franja de la población que son los adolescentes que necesitan espacios de contención y la verdad es que es un programa que nosotros como programa lo compartimos y de hecho una de las cosas que hemos hecho desde el inicio de la gestión fue poner al día la deuda y hacer un relevamiento, ese relevamiento está terminando en el mes de agosto, donde vamos a tener bien la fotografía de las sedes, el envío entre más de 350 sedes en toda la provincia y trabajando un poco en temas de la reunión de hoy con la intendente de la Secretaría de Desarrollo y hacer eso, ver cómo mejoramos los que ya están funcionando en el ámbito municipal y los que están funcionando en el ámbito comunitario, que son con las instituciones. Pero el programa tiene continuidad, de hecho este mes tuvo un aumento en los montos que se pagan a los capacitadores y a los chicos que reciben la beca. La idea es que continúe desarrollándose porque hay una necesidad muy concreta en ese sentido. ¿En ese sentido nos puede informar sobre los porcentajes de aumento? Perdón, perdón, me corto ahora. Si nos puede informar sobre los porcentajes de aumento aproximado, sobre todo en los beneficiarios que son los chicos. Los beneficiarios tienen un aumento del 50% en la beca y los capacitadores también tienen un aumento del 50% en el horario que reciben. Bien, Ministro, la última de mi parte tiene que ver también con otro lanzamiento que hicieron, un anuncio que hicieron sobre la presentación del Observatorio de la Juventud en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el objetivo principal del observatorio? Sí, el observatorio es una herramienta, son dos cosas que presentamos, el observatorio y la encuesta provincial. Estamos haciendo la primera encuesta provincial de juventud. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires tiene sobre 16 millones de habitantes, 4 millones, tienen entre 15 y 29 años. Entonces es muy importante tener un diagnóstico muy acertado, muy preciso, sobre qué les pasa a los jóvenes de la provincia de Buenos Aires, qué necesidades tienen, en qué condiciones viven, para poder también planificar política pública, porque no había ningún registro de esto. De hecho, el área de juventud provincial era un área que no tenía programas ni equipos funcionando y esto lo estamos haciendo financiamiento internacional para este proyecto, sumando a los municipios y sumando a la dirección provincial estadística, que son los que tienen el conocimiento técnico. Bien, Ministro, recordamos a la audiencia, estamos en comunicación telefónica con el Ministro de Desarrollo Social de la provincia, Santiago López Medrano, a quien le agradecemos la comunicación y lo esperamos ahora, en un ratito nada más, que nos visite aquí en la ciudad de Villa Gesell, en una reunión de trabajo y recorriendo los barrios. López Medrano, muchísimas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes y si Dios quiere nos vemos en un rato en la ciudad. Seguramente nos vamos a estar viendo. Abrazo grande, hasta luego. Allí pasaba el Ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Santiago López Medrano, quien viene de recorrer la localidad de Pinamar y ahora durante un ratito nada más en la tarde va a estar reunido con Adriana Migloriz y la Secretaria de Gobierno y también con Analia Benítez, la encargada de Desarrollo Social aquí en la comuna. Bueno, una exclusiva de Radio Sonar, gracias a los contactos de Alta Esfera, acá del periodista y corresponsal de Radio Provincia. Claro, bueno, agradecemos a Ivana de Prensa de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires que estuvo atenta durante toda la mañana y bueno, gracias a ella pudimos hacer este contacto.